muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos en minecraft en el primer episodio sí señores faltaba esta serie a este canal y por supuesto no podía dejar de subirlo así que vamos allá quería explicar un poco lo que va a ser esta serie para todos nosotros no ya que pues imagino que el juego sabréis cómo va estamos jugando en el modo supervivencia modo normal no he tocado esas opciones la verdad hace mucho que no jugaba a minecraft he jugado sobre todo en creativo apenas he hecho grandes cosas así que prácticamente voy a descubrir el juego con vosotros además estamos en la versión 1.10.2 que es todo nuevo para mí así que mayor aún para que me digáis cositas no me hagáis cierto spoiler de las cosas que tengo que ir haciendo las cosas que tengo que ir crafteando o construyendo sobre todo va a ser una serie de construcciones al principio pues lo básico no vamos a ir creándonos las herramientas básicas y alguna casita algunas granjas que vayamos viendo por ahí y después pues espero ir a construcciones mayores no de construcciones ya que pues que digáis oye está guapa no está bien cómo queda cómo queda eso vamos a tener la madera justa creo yo aquí y el hacha vale pues ya tenemos las tres herramientas primeras bases vale vamos a ponernos a la chita y vamos a seguir cogiendo madera como ya sabéis un juego de ir recogiendo recursos sobre todo al principio así que en eso vamos a estar iré colgando episodios pues así de cosas importantes de construcciones que vayamos haciendo a medida que avancemos y bueno he aparecido en este lugar y yo creo que es una zona magnífica para empezar a jugar no yo creo que hemos tenido suerte el punto de spam está ahí aquí podemos hacerlo en la mina y aquí puede ir nuestra casa no nuestra primera casa y nos podemos expandir por allí parece que por allí tenemos zona de bosque allí el pantano y por allí podemos encontrar otro idioma así que vamos a ir cavando hacia abajo por aquí vamos a hacernos ya de buena primera la mina sin hacia abajo pues hay zombies un zombi ya o eso casi yo si se lo había escuchado suena algo había visto vacas por aquí la verdad no me las quiero cargar a todas porque supondría un una pérdida de alimentos hay tres bueno esa de momento sí hay bastante así que nada me parece una muy buena zona chuletilla rica y vamos a empezar a hacernos ya la mina no hemos cogido poco madera ahora mismo no importa ahora lo que hay que hacerse ya con un poco de puesto de piedra y carbón aquí tenemos mucho perfecto y nos vamos a tener que ir por aquí le vamos a picar todo esto aquí y aquí si queremos después salir no me adapto yo cuando jugué a minecraft jugaba en la versión inferior en la 1.7 incluso en la 1.8 creo que llega a jugar un poco y claro esto de que te sube directamente al bloque pues no lo tenía y es un poquillo molesto no es no me termino de adaptar pero bueno poco a poco no ahora mismo pues hemos encontrado una mina de carbón genial nos vamos a hacer unas poquillas de antorcha habrá que ver también en qué nivel de minas estamos ya podemos hacer dos armas de de piedra lo cual lo vamos a sustituir en cuestión de segundos y yo creo que la primera base no la vamos a hacer aquí vale vamos a crearnos por aquí o trabajada o subida como queráis verlo vale y yo creo que nos vamos a quedar la primera noche por aquí sin que nos vean tranquilitos y bueno y recolectando no que ahora mismo necesitamos de todo por supuesto nos moveremos iremos de exploración e iremos a matar pues a bichos al dragón iremos a descubrir pues todo lo que tengamos que descubrir pero de momento vamos a crearnos aquí esto y vamos a crear ya un pico no un pico de piedra por si no aparece ya pues hierro no, no lo creo bueno vamos a ver en qué nivel estamos estamos en el 58 vale creo que podemos llegar hasta el nivel 5 si no nos topamos con por desgracia con ningún con un lago de lava ni ningún otro problema de ese tipo así que podemos ir bastante bien por aquí y seguimos bajándonos vamos a hacerlo ahora mismo de 2 58 no me acuerdo en qué nivel estaba ya el hierro creo que a partir del del 30 ya se podía ver un poco sé que este primer capítulo va a ser un poco aburrido viendo como pues me hago las primeras cuevas no la el sitio donde dormir al principio vale me he encontrado aquí una cueva vamos a seguir por aquí un poco si podemos bajar vale no de forma abrupta creo que aquí hay nuevos materiales de construcción que vendría bien pues si hacemos algo guay vale vamos a equipar vale el primer zombie no me estoy curando vale el primer monstruo fuera perfecto y esto es una sala genial pues pues a ver si aquí tenemos algo no vamos a crear una antorchita no tengo apenas palos perfecto vamos a ver si lo dejo ahora hemos cogido bastante carbón con lo cual no podemos hacer antorcha bastante sin para tener a vano y vamos a dejar algunas por aquí no una por ahí otra por allá y aquí ja unas pocas una por aquí otra por aquí y otra ahí perfecto pues mira que que pedazo de cueva no hemos encontrado yo creo que es una buena zona ahora mismo para quedarnos por aquí el cielo oeste no hará nada ¿no? está dando ahí vuelta vamos a coger más carbón que tenemos por aquí ahora mismo como ya digo todo nos viene bien no sé en qué nivel al final me he dado creo que todavía tenemos que profundizar mucho más y creo que nos vamos a hacer una una bajada en recto en esta sala que después adornaremos pues con algo de una escalerita o o algo pero si yo creo que vale nos vamos a hacer aquí una bajada en recto ¿no? voy a coger también el carbón este que hay aquí vale no vendría bien ya conseguir algo de de hierro no vendría pero fenomenal para ir ya empezando a fundir y empezando a equiparnos un poco se escucha por ahí agua vale pues en esta pequeña sala vamos a crearnos aquí por ejemplo vamos a tener la mesa de crafteo donde me la he dejado arriba ¿no? vale ya es de noche me voy a llevar esto para abajo perfecto me voy para acá y quiero aquí mi mesa de crafteo y me voy a hacer ya un horno así perfecto no he mirado de momento vamos a dejar dos de carbón ahora mismo solo tenemos una chuleta no he mirado de momento el material que tengo tenemos algo de tierra andesita que será uno de sus minerales raros que hemos cogido y roca tenemos carbón vale necesitamos ya mira aquí tenemos hierro perfecto pues mira en esta zona podemos hacernos el para abajo ya que tenemos que ir picando por aquí no me termino de adaptar con con los saltitos que pega esto fíjate quiero ir para abajo vale pues vamos a hacernos madera a ver a ver si me acuerdo de la escalera como era como era así no no sale será con a ver con los palos voy a probar con el palo porque igual me estoy equivocando y vale era con los palos pues nada de momento tres vamos a necesitar muchas más así que vamos a ir tirando de madera para hacernos palos y más escaleras de mano ahora mismo todas las que podamos perfecto así que ya nos vamos por acá digamos aquí yo creo que este hierro ahora mismo nos viene perfecto para crearnos las primeras herramientas vamos a así vamos a seguir bajando por aquí que desespero con con el saltito vamos a colocar ya aquí escalera y una antorchita si me deja perfecto pues nada seguimos picando un poquito por aquí ahora miraré en qué nivel estamos entonces vamos a continuar bajando todo lo que podamos hasta prácticamente la roca madre vendría bien aquí se nos acaba así que vamos a ver si no tenemos que saltar por otro lado vamos a ver en qué nivel estamos en el 44 todavía nos queda mucho vale y por aquí hay otra caída y esta es mayor vamos a poner aquí un par de bloques por ejemplo de andesita que ahora mismo pues no nos interesa así vamos a picar aquí por si esto si por aquí también desaparece pero bueno vamos a poner escalera así y vamos a continuar bajando un poquito más vale ahí me caí ahí me he caído y hay un ender vamos a colocar la escalera que de momento no tengo ganas de luchar y nos vamos para arriba porque aquí hay otra mina subterránea vale vale vámonos para arriba no 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 un creeper empezamos bien bueno inauguración de de nuestra habitación vamos a comernos ya el chuleta perfecto y creo que lo que vamos a necesitar ya también es un cofre vale para guardar porque viendo lo cafre que vale no tengo madera ahora pues nada ya empezamos con con las necesidades necesitamos coger madera para hacernos los cofres que he liado aquí no sé que he hecho aquí a modo de escalera pero ahora no puedo salir ahora vale vamos a por madera vamos a por madera ya tenemos hierro que por cierto debería haberlo dejado cindiendo y nada bueno yo creo que esta ha sido una primera toma de contacto pues para explicaros un poco cómo va a ser la serie ya he visto lo cafre que soy no ha estallado un creeper hemos matado nuestro primer zombie hemos visto un enderman yo creo que vamos bien es un primer capítulo bastante interesante y sin duda en lo siguiente pues habrá muchísimo más así que si os ha gustado dadle a like suscribiros y esperad mucho más de esta serie hasta la próxima ¡Gracias!